¿Qué tal señores? Buenas noches, mi nombre es Ricardo Arangel, estamos transmitiendo desde la cueva. Tenía rato que no les hacía una cápsula, una disculpa. Estamos bastante entretenidos como podrán ver en el taller. Muchas gracias a todos por su preferencia. Tenemos casa llena y tenemos lista de espera para proyectos grandes de mes y medio prácticamente. Muchísimas gracias, nunca pensé que tuviéramos que estar en esta situación, por esa la razón. Esa es la razón por la que no les he estado grabando tan a menudo como yo quisiera. En esta ocasión les quiero mostrar un proyecto en el que estamos trabajando de un buen amigo de nosotros que de momento está dando una vuelta por China. Saludos hasta allá. En este caso les voy a platicar un poquito acerca del proyecto. Estamos partiendo del tratamiento acústico, de hecho me encuentro aquí sentado todo mugroso porque hemos estado trabajando en este carro y en otros que tenemos que liberar. Ya pueden ver ahí la parte del cableado, la manera en la que se rutea momentáneamente porque todavía no llegamos al punto de acomodar el cableado. Solamente lo estamos encintando y protegiendo. Como pueden ver apenas está empezando con el ruteo. El tratamiento acústico en este coche tiene que ver con que le estamos metiendo un sistema de audio muy grande, muy grande. Estamos hablando de 3 amplificadores HD de JL Audio. Estamos hablando de procesador Bit1. Estamos hablando de perforar lo que es el bajo alfombra para acomodar componentes debajo del piso del carro porque son demasiados componentes simplemente. Estamos hablando de 13W7 de JL Audio. El subwoofer insignia de la marca. Estamos hablando de cajuela personalizada completa. Una pantalla Alpine de última generación. Es una de las versiones más nuevas que hay en el mercado. No se vende en México, hubo que importarla. Estamos hablando de componente AudioFrog 3 vías completamente activo al frente. Tenemos 8 canales de amplificación, 150W RMS por canal de los HD600. Tenemos un par por lo menos. Tenemos coaxiales traseras AudioFrog. ¡Miento! Vamos a utilizar set completo AudioFrog 2 vías en la parte de atrás GB. Y vamos a utilizar componente 3 vías completo en la parte frontal activo. El componente de atrás va a ir pasivo. Es mucho trabajo. Y estamos partiendo de la base porque queremos un sistema que se comporte muy bien. Y no queremos ruidos. Queremos que el coche... Este es un coche capricho que el dueño se va a quedar. Es un Bora Turbo. Es decir, el dueño lo está atesorando, lo está levantando. Trae sistema de suspensión neumática, trae bolsas de aire. Son coches a los que se les dedica mucho tiempo y mucho cariño. Bueno, digo, en este sentido, todo el reconocimiento para el dueño. Y lo que a nosotros nos toca, pues, es extender ese cariño al carro también, a través de nuestro trabajo. En este caso, ya teníamos una configuración previa. Este coche ya habíamos ido instalando. Lo hemos ido creciendo a lo largo de un año o de dos años que conocemos al dueño. Y lo que hemos ido haciendo es... En algún momento dado les platicé acerca de los audífonos. Son configuraciones del fabricante, son versiones, son ecualizaciones, son timbres que le dan una firma sónica a cada uno de los audífonos en uno de los videos previos que les mostré. Lo mismo hacemos nosotros como configuradores de sistemas. Conociendo los gustos de nuestro cliente, conociendo la manera en la que él usa su auto, le hemos ido dando diversidad en ajustes, adaptándonos a su nuevo gusto que ha ido cambiando. Y es lógico, como no, si cada vez empiezas a meter equipo más y más y más grande, sus gustos se van modificando, se van adaptando. Y nuestro trabajo como profesionales en el tema es irnos adaptando conforme su gusto va cambiando, va mejorando y se va invirtiendo más lana en el carro. Este es un pequeño proyecto que les quería mostrar en etapa temprana, estamos completamente desvestidos ahorita. Estamos con temas de la fabricación en la parte de atrás que les iré mostrando posteriormente. Acuérdense que tenemos curso el 15 de febrero, ajuste, diseño y fabricación, ya estamos prácticamente llenos. Muchísimas gracias también por eso, tenemos casa llena en todos los sentidos. Ahorita vamos a correr, estamos contra reloj para sacar todos los pendientes que tenemos en menos de un mes para poder iniciar con el curso. Quedan algunos lugares todavía, ya estamos cerrando. Si tienen ganas y oportunidad, mándenme un WhatsApp al número que voy a estar publicando cuando les suba este video y ahí mismo pueden pedir informes. Cualquier cosa, los hoteles, la gente que viene de otros países, háganme favor de enviarme en el caso de que lo requieran la carta de invitación y con mucho gusto se las firmo para que no tengan el problema que tuvo nuestro amigo Carlos en el curso pasado que venía de Venezuela y lo entretuvieron más de dos horas en el aeropuerto. Vamos a adelantarnos a estos temas, si están viendo este video y vienen de otro país o les interesa venir, todavía están a tiempo, contáctense conmigo. Ya estamos en el cierre, en la recta final de lo que son las inscripciones y empezamos el 15 de febrero. Manténganse al pendiente, les voy a ir mostrando otros proyectos personalizados que hemos ido generando y algunos otros procesos que hacemos en el taller, hablando también de configuraciones y ajustes. Nos vemos en la próxima, acuérdense que esto es nuestro taller Monster Cave, manténganse al pendiente. Mi nombre es Ricardo Rangel.